Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida Ponle todas tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás te encontrarán En el calor de otro que eres A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Que tu amor me ha traicionado A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Que tu amor me ha traicionado 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 Que tu amor me ha traicionado